un poco guarrería oh tío esto es todo un pricey ah? harai koshi? o... koshi? venga, venga, a comer o a plato va, va, va que se pese grabame, grabame, que se mueve que fuese que haces? que haces? que nena, no he hecho nada a mi... encima mira, mira como se mueve tío, mira oye, ya he comido antes de que se juegue esta grabando, esta grabando claro que estoy grabando, quieres comértelo mira, mira que lucha a muerte aquí eh? cogelo, veja, veja, cogelo veja, cógelo, veja, cogelo si es que no puedo porque Veneja no... Veneja está grabando eh? que haga flexibilidad mira, mira aquí vemos como se mueve mira este ala canibal mira que se mueve, es muy pequeño espera, espera, venga, ala tu, venga venga, ala este ya se ha muerto, lo mueve poquito David, a tuya nunca se mueve eh? se mueve, hombre David, nunca se mueve la tuya eh? pilla papel la cortanilla corta no 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 no